Hola, soy Nantes Salazar de Orden de las Cosas. Les voy a dar algunos tips para tener orden en tu casa. El tip número uno es sacar todo y empezar a depurar todo aquello que no decíamos. El tip número dos que les voy a dar es clasificar todo y ahí aprovechar y decir esto ya no sirve, esto está deteriorado, manchado, ya no está en buen estado, ya no me gusta. Y el tip número tres, todo eso con lo que nos quedamos lo ponemos en canastitas, en contenedores para que nos dure más ese orden que hemos creado. Espero que les haya servido estos tips y nos pueden encontrar en nuestras redes arroba Orden de las Cosas y ahora también en Amor.